El área de contravenciones de la Secretaría de Movilidad ha pasado por una transformación muy interesante en la cual en el 2012 teníamos audiencias programadas a seis meses, hoy a 2015 tenemos las audiencias programadas solamente a diez días, lo cual ha significado un avance significativo en la atención a los usuarios en esta administración. Quiere decir esto que las personas anteriormente cuando tenían algún accidente de tránsito tenían que esperar seis meses para ser atendidos por el inspector y esperar un fallo y determinar quién es el responsable de este accidente. Hoy en día solamente a diez días tenemos estas audiencias y el fallo inmediatamente, lo que ha generado una gran atención a los públicos y un mejor dinamismo en toda la Secretaría y sobre todo en este sector de contravenciones. El área de contravenciones cuenta con tres inspectores, cada uno con unas tareas específicas, los cuales uno de ellos está para la parte de contravenciones y fracciones que atiende todo lo relacionado con los comparendos que se hacen a los usuarios, la otra persona con los accidentes de tránsito atiende todas las audiencias y hace los respectivos fallos y el tercero está con relación a la entrega de los vehículos que son inmovilizados por cualquier circunstancia. Dentro de esto tenemos otros cinco técnicos, los cuales cada uno tiene unas tareas también, dentro de estos tenemos cuatro que están para la parte de audiencias y uno que está para la parte de embriaguez, lo cual nos ha agilizado muchísimo el trabajo aquí en la Secretaría.